Bueno, se estrena ahora, lo va a hablar Jime, porque el estreno de la semana es, sin lugar a duda, Top Gun Maverick, ¿no? Después de 36 años de la original Top Gun, una película que venía medio sin pena ni gloria, la película dirigida por el fallecido Tony Scott, hermano de Ridley Scott, una película media complicada de confección, porque recordemos que estábamos todavía, todavía la Armada, el ejército en los Estados Unidos tenía muy mala prensa, venían los coletazos de Vietnam, no querían saber, Jime, no querían hacer, esto estamos hablando del año 86, no querían saber nada con películas donde se mostraran militares, ni la fuerza aérea, ni los barcos, ni nada, y al final el productor Jerry Buchenheimer y Ridley y Tony Scott convencen a la Armada de protagonizar una película donde se mostrara cómo se entrena estos pilotos de élite. Y los candidatos para protagonistas fueron muchísimos. Uno, el principal de todos que tuvo en danza fue Matthew Modine, Matthew Modine, ¿se acuerdan, señora? Yo creo que ya le conté que en la ciudad de Chicago, Matthew Modine mide casi dos metros, yo mido un metro cincuenta, lo empecé a perseguir por las calles de Chicago porque no sabía quién era, pero tenía cara conocida de actor, le dijo a un policía que lo estaba siguiendo y no me permitieron más hacerlo. Lo bien que hicieron, con la cara de un puente. Un tarado este, un rancho así de grande, yo lo seguía porque no sabía quién cuernos era, quería preguntarle porque tenía cara... Viste, a veces te pasa, este loco es conocido, pero no sé cómo se llama, le pasó eso y le dijo a un policía que lo estaba siguiendo. Bueno, Matthew Modine iba a ser el candidato, dijo que no, al final se quedó con Stanley Kubrick con Full Metal Jacket, que fue uno de los protagonistas, y ahí aparecieron una cantidad, apareció Patrick Swayze, Emilio Esteves, hasta Travolta también, que iría allí, y se le ofrecen a Tom Cruise que venía de hacer su éxito, risky business, riesgosos, ¿se acuerdan? Cuando hace el pasito ese con la camisa y haciendo que tiene una guitarra, venía a hacer eso, y también venía a hacer Leyenda con Ridley Scott, un bodrio remachado, y era la oportunidad, era el golpe de gracia, o sea, o se hundía para siempre o... ¿Cómo se llama? Despegaba, despegaba. Y lo convencen de hacer esta peli, voy a sacar los lentes porque no veo nada y el gorro me está molestando, le decía a Tom Cruise con 23 años, con un entusiasmo muchísimo, no tenía muchas ganas de hacerlo, pero cuando lo llevan a la base y ve los aviones, el tipo muy adicto a la adrenalina, dice, sí, agarro, y agarra toda una caterva de actores que no tenían nada que ver con la fuerza aérea ni con la armada. Lo que fue la serie de vomitadas de todo tipo... Porque hace todo él, ¿no? No, él es el primer vomitador, ¿no? O sea, lo llevo en un avión, le da una... Estamos hablando de aviones, casa, donde las gravedades son 5G, 6G, 5 veces tu peso, ¿no? Vuelos invertidos, looping, todo. Bueno, la vomitada estaba a la orden del día hasta que se acostumbraron todos los actores que no son pilotos. Vengamos, no son pilotos, ¿no? Y allí, bueno, tenemos que buscar una... ¿Ya hacían las escenas de riesgo, Tom Cruise, acá? No, es la primera vez que el tipo se sube a un avión, a un avión casa y le hacen hacer piruetas que no estaba acostumbrado a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, allí se acostumbran todos los pilotos y consiguen... Había que conseguir una chica, ¿no? Para la escena romántica. Kelly McHillis es la elegida, que no la vimos nada más que en esta película y la vimos en la película con Harrison Ford, que se llama Testigo en Peligro. Flor de película. Eliculón. Flor de película. Esa que ves 500 veces en el cable. De los Amish, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, nunca más la vimos. Y Kelly McHillis... Con Alexander Godunov. Con Alexander Godunov, que hace de Arnes. De Arnes, está ahí, ¿no? Y Danny Glover haciéndome malo, que siempre hace de bueno. Que se muere dentro de un silo. Se muere dentro de un silo. ¿Qué pasó? Kelly McHillis, ahora que lo va a contar ahora a Jimmy, le tiró unas pataditas a Tom Cruise porque en esta remake... En esta remake no está Kelly McHillis. Es Jennifer Connery la que aparece allí. Y Kelly McHillis le tiró unas pataditas a Tom Cruise diciendo, no, yo ya estoy gorda, vieja, no soy como otro que quiero parecer un péndex. Entonces, digo, no la convocaron tampoco, ¿no? La peli tenía... Bueno, estamos escuchando parte de la banda sonora que fue muy importante. Jojo Moroder, en You Take My Breath Away, creo que es el corte original, lo confecciona para la peli. Es tan bueno, le parece tan bueno a Tony Scott que mete más escenas románticas. ¿Saben por qué? Justamente por el corte, ¿no? Por el corte musical. La película fue un éxito rotundo. Nadie pensaba que una película de avioncitos... Porque es una especie de Star Wars en la Tierra, ¿no? Este avioncito para un lado y para otro generó, la verdad, que fue increíble, ¿no? Dio mucha mano, ¿saben quién? El sobrino de Grace Kelly, que era comandante de la Armada, que le gustó muchísimo lo que era el proyecto y lo que era la idea. Y, ¿saben lo que sucedió? Más de 500 solicitudes... No, en 500% aumentaron las solicitudes de entrar en la Armada, gracias a la película. Realmente fue muy interesante lo que generó la peli. En un momento, le cuento un detallecito nomás y ya me voy. En un momento, y ya arranca... ¿Arranca Jimmy o arranca Leo? Tenemos la carterera, sí, sí. No, no, viene Leo, viene Leo. ¿Qué pasó? En un momento las tomas... Usted va a ver que todas las tomas que hay en el portaaviones son con el sol que tiene el sol, si se está poniendo o el sol está saliendo, vaya uno a saber qué. Y en una de las tomas que estaban haciendo, el capitán del portaaviones se manda un viraje cuando estaba rodando ahí Tony Scott. Dice, ¿qué hace, capitán? Dice, no, no, no. Esta maniobra, si seguimos así, le va a costar más de 25.000 dólares al Estado norteamericano. Tony Scott sacó a la chiquera y dijo, toma, papi, toma, 25.000 dólares, dejá el barco en el curso que tengo que tomar el sol. O sea que no había inconvenientes de guita, sobraba la plata. Realmente fue un éxito de taquilla. O sea, no tengo justamente acá, que lo tenía guardado acá, cuánto fue lo que recaudó. Pero estamos hablando de más de 400 millones de dólares una película que costó 30, ¿no? Fue un éxito rotundo. Con un presupuesto de 15 millones de dólares terminó recaudando exactamente 360 millones de dólares. Después de 360, y ahora nos vamos a 36 años, 36 años después, vuelve Tom Cruise a ser protagonista de esta peli, de esta remake, Top Gun Maverick. Que realmente tiene expectativa bárbara, ¿no? Ya los que la han visto dicen que es muy divertida, muy interesante. Y lo más importante de todo, y ya lo dejo a Leo, que me impresionó mucho, Tom Cruise es piloto de casa a partir del año 86, es piloto de casa, es piloto acrobático. Sí, todo ese hombre. Y todas las tomas están con las cámaras, las C-MAX, las cámaras nuevas, adentro del avión y se ven todos los efectos de las distintas gravedades, ¿no? O sea, el tipo, ira. ¿Sabés por qué hace todo él? Para no pagar el doble. ¡Oh! Bueno, gracias. Gracias, Fale. Gracias.